Cascabel El año va a terminar Ya va triste hay que olvidar Porque en el mes de diciembre Todo es felicidad Ha llegado Navidad La familia siempre está Esperando el año nuevo En la paz del santo hogar Cascabel, Cascabel Lindo Cascabel Con sus notas de alegría Va anunciando él Cascabel, Cascabel Lindo Cascabel Con sus notas de alegría Va anunciando él Continúa, tú, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.